La aplicación de vacunas como la influenza H1N1 aportan a la salud y calidad de vida de las personas, disminuyendo los niveles de mortalidad por la presencia de este virus. En todos los municipios de Colombia el sábado 25 de abril, el objetivo era que todos los menores de seis años iniciaran, continuaran y terminaran su esquema de vacunación. Estuvieron disponibles todas las vacunas que se aplican en el programa ampliado de inmunizaciones a nivel nacional. Del 24 al 30 de abril se celebró el Día Mundial de la Vacunación. En Urraula, ese hospital Iván Restrepo Gómez realizó una jornada masiva, donde niños y adultos lograron ponerse al día con sus vacunas. El H1N1, la gripa influenza, volvió a circular el virus y está afectando muchas personas. A nivel de Medellín ya hay ocho muertos. No, no duele, yo no sentí nada. Pues la verdad es que pienso que sí son muy buenas porque les previene muchas enfermedades. Se estarán aplicando las dosis contra la influenza para adultos mayores de 50 años y niños entre los 6 y 24 meses. Esta es de suma importancia para evitar infecciones y enfermedades. Se aplicaron más de mil dosis de todas las vacunas, de las cuales los adultos con la vacuna antigripal que estuvo disponible por primera vez en nuestro municipio, el 25 de abril, se beneficiaron 500 adultos y alrededor de 300 niños. Las personas con enfermedades crónicas como asmáticos, diabéticos, reníticos y enfermedades pulmonares crónicas podrán acceder a la vacunación, así no cumplan con las edades estipuladas.